El diputado José Luis Martiarena. Tiene la palabra el diputado José Luis Martiarena. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, decir que no somos un país federal. Las provincias argentinas tienen grandes necesidades, han sido condicionadas antes y lo son ahora por este Gobierno central. Y lamentablemente se amplió la brecha entre dos argentinas, la Argentina central y la Argentina periférica, la del norte grande argentino, que integra mi provincia de Jujuy. Comprendo la situación de los gobernadores, quienes han pedido el apoyo a este proyecto, aunque no comparto la posición, señor Presidente. Nuevamente, el Gobierno Nacional, como lo fue en la oportunidad en diciembre pasado, cuando se trató la ley de consenso fiscal, vuelve a poner al Congreso en una encrucijada de tener que optar por este presupuesto 2019, de la justa y la recesión, como se dijo acá, o extender el actual presupuesto, desfasado por una inflación que se estima que al final del ejercicio fiscal 2018 va a llegar ampliamente al 45%. Los dos presupuestos, señor Presidente, vamos a ser sinceros, no sirven, digamos. Van a traer angustia y no les sirve al país. La Argentina vive una profunda crisis socioeconómica. Ha fracasado el modelo económico. El Gobierno debe hacerse cargo, cada uno debe hacerse cargo de sus actos y de cada gestión. Y no debe buscar pretextos, ni tampoco evadir su responsabilidad. Los indicadores económicos y sociales son muy negativos. Si hablamos de la enorme devaluación que ha tenido el peso de nuestra moneda, el descontrol de la inflación, el aumento de la pobreza, la indigencia, la desocupación. Se van cerrando más de 7.000 emprendimientos en todo el país. Y este presupuesto 2019 propone profundizar un modelo neoliberal de especulación financiera injusto, señor Presidente, donde se premia al que especula, al usurero, se castiga al que trabaja, al que produce, al que quiere estudiar. Y equivocadamente se nos dice que con esta estrategia se va a resolver el problema del déficit fiscal. Para lo cual proponen más ajuste, más endeudamiento externo, más achicamiento en la economía. Y al haber más ajuste va a haber más recesión, menos consumo, menos actividad económica, más desocupación, menos recaudación y otra vez se genera el déficit. Entonces esto es un círculo vicioso. Se nos dice que no hay otro camino y no comparto para nada. Hay otro camino. Apostar al trabajo. Argentina es un país de trabajo. Los argentinos son gente de trabajo. Apostar a la producción, a la industria. Hay que cambiar el modelo económico. Lo venimos diciendo hace mucho. El gobierno no escucha, no presta atención, no pone el oído en la voz del pueblo. Pero también se necesita, señor presidente, un Estado presente, promotor, dinamizador de la economía. Y si ustedes me permiten, traigo una frase de Juan Domingo Perón que decía que para eliminar el déficit y hacer crecer la economía, hay que producir más en calidad y en cantidad. Argentina hoy tiene un grave problema. Y lo va a tener en los próximos años, lamentablemente. Porque se está llegando a una capacidad máxima de endeudamiento. Es el problema la deuda. La deuda que asfixia, que va a asfixiar si no se soluciona. Y entiendo que, no sé si este gobierno, pero seguramente el próximo, deberá hacer las gestiones para reprogramar la deuda. Este gobierno endeudó fuertemente a nuestro país. Y el país no creció. Apresuradamente se acudió al fondo. Y es lamentable, señor presidente, que no se haya revisado la historia para atrás. Lo que le pasó al doctor Alfonsín. Lo que ha pasado a otros gobiernos cuando acudieron al fondo. ¿Cómo le fue a la Argentina? ¿Cómo le fue al pueblo? Mal, señor presidente, mal. Porque el fondo es un instrumento de dominación extranjera. Es mentira que nos van a ayudar, nos van a hundir. Es un salvavidas de plomo que nos lleva al fondo del mar, señor presidente. El fondo nos lleva al fondo del mar. Aunque se pretenda mostrar una cara angelical del fondo. No es así. La Argentina y los países de Latinoamérica la pasaron muy mal con el fondo. Un país para el que sea verdaderamente libre debe ejercer su poder de decisión sobre su vida económica. Un país soberano no puede ser condicionado a ser un modelo agroexportador de materia prima. Argentina es un gran país, señor presidente, un enorme potencial. El humano, sobre todo. Recursos ricos, recursos naturales. Una diversidad espectacular. Pero le hace falta una política de desarrollo nacional. Hay que continuar, señor presidente, un proceso de industrialización altamente necesario en el país. Y especialmente en la región del norte grande argentino. que requiere una atención diferencial, preferencial, con instrumentos, con políticas diferenciales que están ausentes. Diputado, podemos ir cerrando. Sí, señor presidente. No comparto la política de endeudamiento. Yo el primero de agosto hice una propuesta a esta cámara a través de una carta abierta a los argentinos. Proponía concretamente que se trate y se termine de sancionar un proyecto de ley que viene del Senado, fue aprobado por unanimidad, para que el Congreso recupere plenamente sus facultades. Para que no puede ser, señor presidente, que este presidente, o los anteriores, o los ministros, o una o dos personas, decidan y comprometan el endeudamiento y el futuro de un país. Por eso es que entiendo que la ley de administración financiera choca con lo que es el espíritu y la letra de la Constitución, el artículo 75. Es el Congreso el que debe arreglar la deuda interna y externa. Y claramente, señor presidente, debe ser este el ámbito. Diputado. Para que, ya termino, natural, democrático, para que se debata, se discuta y se decida una política de endeudamiento de la Argentina inteligente que nos permita crecer, que nos permita desarrollarnos, pero que no significa esto que ha pasado ahora. Se ha endeudado tanto el país, a la tonta y a la loca, que hoy esta deuda asfixia y no hay recursos. Ahora sí, diputado, terminó. Siempre más recursos destinados a pagar servicios de deuda y la deuda termina asfixiando a nuestro país. Gracias, señor diputado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.